Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Orlando, Florida. Esto es Lake Nona, código postal 32827. Esto está al lado de la Escuela de Medicina, al lado del Hospital de Veteranos, cerquita del aeropuerto. Esta casa es la primera que te voy a enseñar hoy. No la vamos a poder ver por dentro porque la llave que tiene en la puerta no me quiere funcionar. Usualmente de cada seis casas una me da problema. Bueno, pero esta está bien linda. Sí te quiero traer la información porque está bella. Si tú quieres vivir en Lake Nona, esta casa está perfecta para ti. Déjame darte los datos. Aquí viene el truco, truco. Espera, 19062 Blue Leaf Street, Orlando, Florida, 32827. La casa es del 2023. Nueva, seis dormitorios, cuatro baños, 3,100 pies cuadrados o 288 metros cuadrados. El HOA, 167 al mes. Tiene punto 17 acres de terreno. Este listing es de Marley. Mariel Hoffman, ese es el nombre. De Bright Realty, está bien original ese nombre. Están pidiendo 844 mil dólares por la casa. La puedes comprar en cash o con financiamiento convencional. Si quieres que yo te traiga a ver casas aquí en el centro de la Florida y aquí en Lake Nona, llámame. Soy Joe Rivera, Realtor, con Property Outlet International en Orlando, Florida. Mi número, 407-300-6318. Mi correo electrónico, paraísoenorlando.com. Alguien me pregunta, yo, pero ¿por qué tú tomas videos de las casas que no puedes ver por dentro por alguna razón u otra? Bueno, porque hice el research, las miré por dentro y la elegí como una de las que iba a enseñar hoy. Y simplemente porque no la puede enseñar por dentro no quiere decir que no se puede enseñar. Te la enseño por fuera, te enseño el vecindario, con la esperanza de que te guste y que quieras que te traiga a verla por dentro. Cuando es video, no le insisto mucho a Realtor porque no vengo con un cliente, pero cuando vengo con un cliente, yo me aseguro que yo pueda abrir esa puerta. Seguimos por aquí. Esto es Lake Nona, al sur este del aeropuerto. O sea, al ladito del aeropuerto. Te vas a tardar unos segundos llegar aquí. Bueno, no segundos. Pocos minutos llegar aquí. Esta es la piscina de la comunidad aquí. Estoy mirando, mira. Esto es nuevo. Estamos hablando de 2023, 2024. Yes, mira, esta es la piscina de la comunidad. Y pensaba que podía hablar que a la izquierda y no puedo. Así que déjame virar. Mira, tienes el laguito ahí bien chuli snacking. Voy a virar por aquí, pero te quiero enseñar el vecindario. Esto está al lado de la Universidad de Medicina de UCF. Hay otras, enseñan otras cosas también, pero más bien el de medicina. Todo lo que tenga que ver con medicina, enfermería, doctores, etcétera. Técnico, yo no soy muy, ¿verdad? Eso es mi negocio. Pero ahí es que está la escuela. También está el hospital de veteranos. El grande, el nuevo, el que está brutal. ¿Ok? Para que se vea mejor. Si tienes preguntas, llámame. Comunícate conmigo. Yo soy Joe Rivera. Soy Realtor con Property Outlet International. Llevo 47 años viviendo por acá. Dame un segundito. Vamos a girar la cámara. Ajá. Llevo 47 años viviendo aquí en el centro de la Florida. Y llevo más de 30 años ayudando a familias a comprar. Te quiero ayudar. Te quiero bendecir con la información que necesitas. Para que compre. Claro que sí. Esto está cerca de la autopista. Yo te diría que a media hora de los cruceros. ¿Cómo se llama? De Cocoa Beach y Port Canaveral. Está cerca de la NASA. Aquí viven muchos ingenieros. Mucha gente que trabaja en Disney también. Viven aquí. Si te gustan los videos, dale like. Compártelos. Déjame un comentario. Suscríbete a este canal. Y como siempre te digo. Soy Joe Rivera. De acá de Orlando, Florida. Y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.